¡Suscríbete al canal! Un placer estar acá y un saludo para toda la gente que está conectada a La Señal. Bueno, gracias por la visita. Un placer, gracias a ustedes que siempre me brindan ahí el espacio para poder comentar lo que venimos a hacer cada vez que venimos aquí nuevamente a Venado Tuerto, que es un lugar donde siempre nos encontramos cómodos. Donde estás ahora un poquito más lejos, pero siempre cerca de alguna manera. A unos 530 kilómetros aproximadamente. Bastante lejos. Bastante lejos, es un par de horas, unas 6 horas, 6 horas y media. Bien, le contamos a la gente que estás viviendo en Provincia de Córdoba. Exactamente, sí, hace unos años que estoy viviendo en el Valle de Punilla, en este momento en San Esteban, una pequeña localidad entre Capilla del Monte, la Cumbre, Villa Yerrino, que por ahí son lugares un poco más conocidos. Toda una zona fea, ¿no? La verdad, de cerro, río, arroyos y bueno, y los montes nativos que tiene cada partecita de ahí. Bien. Y siempre con la guitarra, con la música. Re porfiado, re porfiado, sí, la verdad que sí. Sí, yo me dedico a esto ya hace muchos años. El otro día hacía cuentas que aproximadamente unos 20 años, desde que comencé un poquito más con la música y también con la docencia. Y bueno, y ahora volcado al tango, estudiando con mucho respeto, aprendiendo a bailarlo, a tocarlo, a cantarlo y bueno, compartiéndolo con la gente de allá, que hay mucha gente que se va de Buenos Aires y Rosario que gusta mucho el tango. Entonces hay muchas milongas más, la gente local que se suma. Bien. Le recordamos o le contamos a la gente que vos venís del palo del folclore. Talmente. Incursionaste por todos los géneros, en tiempo y forma. Sí, me gusta, sí, muy curioso. Muchas veces me lo cuestionan también, pero bueno, me gusta, ¿qué va a ser? A mí me gusta tocar lo que me gusta tocar. Si está en tu esencia, no tiene nada malo. Voy aprendiendo, es todo muy amplio y muy lindo. Pero digo, encontraste en el tango un lugar ahí interesante, donde ya te instalaste hace un tiempito, podríamos decirlo, ¿no? Sí, ya hace algunos años, no tantos, pero sí unos 4 o 5 años. Y siempre toqué tango, pero de una manera como quien lo agarraba así al pasar, sin conocer un poco la cultura del tango. Pero sí, por ejemplo, yo acá tomé toda la vida clases con el cordobés Fernández, Héctor del Chango Fernández. Sigo tomando clases con él y él me enseñó a tocar mucho folclore y tango. Pero bueno, ahora que estoy viviendo un poco más la cultura ya de lo que es la milonga, el baile social, popular, la milonga callejera en las plazas, la milonga nocturna, que empecé a bailar el tango, que yo lo veía como algo tan hermoso e imposible, y bueno, ahora me doy cuenta de que no lo ves así, para bailar de manera social. Estoy entendiendo mucho más acerca de la movida, y de la movida que a mí me gusta, porque así como el folclore, el tango es muy amplio como género musical. Exacto. Y bueno, pero estás en esa línea del tango primigenio casi, no del tango con guitarras, digamos, ¿no? El tango como nació, de alguna manera. En este momento sí, tengo un dúo con un compañero que es de Buenos Aires, radicado en Huerta Grande, el Chavo Barbero, y tenemos un dúo que se llama Don Zampo y el Chavo Barbero, tango guitarrero, y hacemos clásicos, instrumentales y cantados, sobre todo clásicos, pero bueno, mi compañero también está haciendo algunos tangos más nuevos ahora, que lo cual me gusta, está bueno también por la temática que ha cambiado, las letras, bueno, la idiosincrasia de la gente también, está más abierto, sigue teniendo como su estructura más tradicional, pero bueno, hay mucha gente más joven que le aporta un nuevo pensamiento. Con unos arreglos ahí medio osados, ¿no? Y orquestas también, me encantaría, es como mi sueño, estoy estudiando también ahora en Córdoba Capital para cantar en orquesta, que es totalmente diferente al estilo de tango criollo guitarrero que hacemos, pero bueno, estoy ahí en campaña, ojalá en algún momento pueda venir a Venado Tuerte y te diga, mirá, vinimos con la orquesta, vamos a cantar, que es una orquesta típica, me encanta, que normalmente es bandoneón, violín, piano, bandoneón, violín, piano y con trabajo, pero bueno, yo ahora estamos con guitarra, por lo pronto. Bien, excelente. Bueno, y otra cosa, Santi, que siempre te ha caracterizado, es ser un gran generador de cosas, digamos, ¿no? Dentro de la cultura, siempre moviéndote, recordamos muchos años la de la peña folclórica que estuviste haciendo, la retobada. Estuvimos muchos años, sigue estando, o está como queriendo volver, pero bueno, siempre, son difíciles cortar con los proyectos porque uno se encariña. Sí, y como decías, con esta persistencia, con esta insistencia de decir, bueno, vamos a seguir haciendo cosas, vamos a generar hechos culturales, espacios que funcionen por sí mismos, que la gente sepa que existen, que pueda ser un espacio de encuentro. Total, y aparte que yo lo tomo también como un trabajo, a mí me gusta mucho y con el paso de los años uno va aprendiendo, también como bajando un poco las expectativas, la ansiedad que tiene cuando comienza, porque siempre que está haciendo algo no sabés si va a ir la gente, no sabés si va a estar lindo el día, bueno, muchas cosas que pasan y uno como productor muchas veces se pone como muy ansioso, o al menos en mi caso. Y ahora como ya hace muchos años que lo hago, me encanta hacerlo, tengo las herramientas, la gente también que me acompaña, la difusión de los espacios, entonces siempre es una movida más independiente, pero bueno, a mí eso me gusta mucho. Sí, como que uno va aprendiendo también, ¿no? Va aprendiendo, te vas organizando mejor, porque ya fracasaste, por así decirlo, varias veces, y es una manera de aprender, ¿viste? El que no se equivoca por ahí no aprende, también va de la mano. Pero bueno, pero seguir insistiendo es parte del éxito también. Total, es que yo me siento una persona, no quiero que suene mal, pero me siento una persona exitosa porque vivo de lo que a mí me gusta, sigo aprendiendo, sigo estudiando, no me conformo, no tengo gente, guías, que siempre me están ayudando y diciendo, che, pero me parece que eso no, entonces pienso, ah, tenés razón, puede ser diferente. Entonces, me siento un privilegiado, he tenido suerte. Bien. Y bueno, como hacés siempre, cuando pasás unos días por acá, cuando volvés a Venado o a Santa Isabel, organizando cosas, ¿no? Total. ¿Estuviste haciendo algo el fin de semana pasado ahí en Isabel? El domingo estuvimos haciendo una peñilonga, que sería un formato de peña más milonga, bailable en el Club de los Abuelos de Santa Isabel, junto a un gran amigo que es un gran bailarín, Claudio Altayo Piedrani, y seguramente la gente de Santa Isabel está enganchada mirando porque estuvimos avisando que íbamos a estar en el programa. Así que bueno, un saludo para toda la gente de mi pueblo y para la gente de Venado de Puerto también. Sí, excelente. Bueno, y ahora, este sábado, la propuesta es acá en Venado, con una milonga, que veníamos charlando en algún momento, hubo como una efervescencia de milongas, había una semanal por lo menos, o dos, qué sé yo, y ahora está más tranquilo, así que creo que va a encontrar mucha gente que va a poder disfrutar de esto que tanto les gusta, ¿no? Ojalá que sí, porque acá, bueno, hay mucha gente que estuvo sosteniendo los espacios de la milonga y que las sostiene con clases, como mucha gente, pero bueno, se frenó un poco, y la idea es, bueno, cada vez que andamos por acá, que es cada dos o tres meses que tengo la oportunidad de venir, siempre, este último tiempo me venía comunicando mucho con la rusa, esta tango DJ tan conocida que sostuvo esos espacios en muchos lugares, y con Susana Voce, también otra referente del ámbito de la danza, entonces ellas tienen muy buena predisposición conmigo y siempre que les digo, enseguida se suman, bueno, hagamos una clase de baile, el bufete lo va a tener el Ballet de Horizontes, que les sirve también para sus proyectos. Bien. Y la rusa va a musicalizar toda la noche, pero también lo que nos gusta a nosotros aportar en las milongas, más allá de la música que es envasada, la música de las orquestas, es tocar en vivo, tocar el tango como lo tocamos nosotros hoy, y para eso me va a estar acompañando desde la ciudad de Rufino, Gabriel Araujo, que es una gran violinista, una gran amiga, con la que ya hemos compartido muchísimo, y que se viene también acá para que podamos hacer guitarra, voz y violín, y compartir algunas tandas, siempre bailable, porque lo que nosotros tocamos es bailable, bien marcadito, y bueno, también vamos a bailar con la gente, va a haber una clase de baile, va a ser en la sala Brailler, arriba de la terminal, este sábado 29, a partir de las 21 horas, la entrada cuesta 800 pesos, se incluye esa clase para principiantes, que la va a dar Susana Bossio a las 21 horas. Un regalo, digo, ¿no? Un regalo, me parece, para todo. El precio de la entrada, y encima acceder a una clase con una eminencia, como es Susana. Total, viste, vos cada vez que la nombrás a Susana, la gente te dice, ah, Susana, sí, qué bueno, entonces eso demuestra la calidad de lo que queremos hacer, y bueno, siempre tratando de mantenerlo en lo popular, que lo popular también está en constante cambio, también ahí como cambia la moneda, cambia el valor de la entrada, pero estamos tratando, por lo que ofrecemos, creemos que es un precio más que accesible para la actualidad, porque no supera los mil pesos, hay show en vivo, hay DJ, hay clase, hay buffet, y hay una pista de baile hermosa que para la milonga suma mucho, porque el que baila de manera social necesita deslizar sus zapatos, sus zapatillas por la pista. Sí, y como siempre queda aclarado, el que quiere ir a bailar baila, el que quiere sentarse a escuchar y a tomarse algo, a comer, lo hace, digamos, nadie se va a sentir presionado de hacer nada que no quiere. Y va a disfrutar de mirar, porque es re lindo ver bailar a la gente, y va a ver un montón de estilos diferentes, va a ver la gente que es más bailarina, que tiene más técnica y la gente que tiene menos, pero que igual baila increíble, y eso es un poco lo lindo del baile social, vas a ver gente bailando, gente grande, gente joven, gente mixta bailando juntas, y eso es un poco lo que queremos difundir, y también como baile social, invitar a las personas a que se animen, porque esto de la conexión, del abrazo, de los puntos de contacto con la otra persona, es hasta terapéutico, te hace bien, viste, estás abrazado con alguien, bailando al ritmo de la música, es muy lindo, la verdad que a mí me gustó mucho, me gusta mucho. Bien, buenísimo. Así que repetimos la invitación este sábado, ¿hay anticipadas o caen directamente? No, hay anticipadas, estamos haciendo la difusión, la gente que baila siempre está haciendo el aguante, la gente de Venado, lo que sí también invitamos es a la gente de la región, que sabemos que en todos los pueblos hay alguien que seguramente baila, sábado 29, es decir, este sábado pasado mañana, en la sala Breyer, que sería arriba de la terminal de ómnibus de Venado Tuerto, a partir de las 21 horas clase de baile con Susana Bocio, a partir de las 22 horas clase de baile para principiantes e intermedios, así que pueden venir. A partir de las 22 horas comienza la música con La Rusa, y en algún momento de la noche nosotros también vamos a tocar música en vivo, con Gabriel Araujo y yo con mi nombre artístico de tango, que es Don Zampo. Y bueno, vamos a compartir unas cuantas horas de tango y baile, bien milonguero, tango, vals, milonga, y quizás algunas tandas de folclore, porque siempre hay gente que se rima. Así que va a ser una noche muy linda, y el buffet va a estar a cargo del Ballet Horizontes. Bien, con precios populares, seguramente. La entrada, 800 pesos, sí, y el buffet también siempre con precios populares. ¿Proyectos, Santi? ¿Proyectos más importantes? Tengo dos en mayo, el 12 y 13 de mayo, hacemos el primer festival milonguero de las sierras, que se llama Cordobesita, con un equipo de trabajo de allá, un festival enorme, milonguero, con grandes seminaristas, con la madrina del festival que se llama Vanina Bilou, que es una reconocida bailarina, que fue primera bailarina de la orquesta de Osvaldo Pugliese, una figura dentro del tango y dentro de la música argentina muy reconocida, que decimos Pugliese, 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 para tener buena suerte, para Antimufa. Y bueno, con muchas seminaristas que vienen, que son topísimos, que ellas nos hizo el contacto, más el Cuarteto Mulenga, una orquesta que está tocando muy bien hoy en día en la actualidad. Vamos a tocar nosotros con el dúo y artistas locales, milonga callejera, exposición de fotografía, todo cultura de tango en el primer festival, 12 y 13 de mayo. Si quieren más información, es muy fácil, me escriben a través de Facebook o Instagram, Santiago Sampo. Y por último, lo más importante que estamos haciendo o intentando hacer es, en octubre o noviembre nos vamos a ir 60 días con el dúo de tango a Europa, nuestra primer gira que hace años que la queremos hacer. Y bueno, por determinadas cosas, uno la va posponiendo y creemos que este año se va a dar. Tenemos dos fechas posibles, una es octubre o noviembre, yo quiero hacerla en esa fecha, y si no, la pasaremos para marzo y abril. Pero bueno, estamos trabajando para que sea en octubre o noviembre, es España, Italia, Alemania, República Checa y Holanda. Así que bastante, y Francia, perdón. Bastante amplia, son 60 días, estamos todavía terminando con eso, buscando los sponsors, trabajando para conseguir las fechas, los hospedajes ya los tenemos. Y bueno, es una apuesta enorme, a mí me encanta vivir y trabajar en Argentina, pero también quiero salir afuera y conocer, y volver acá, volver acá siempre. Es una posibilidad nueva que no la pude experimentar y que quiero hacerla. Y que está perfecto, porque aparte se sabe que en Europa con el tango hay una cosa muy especial. Total, el tango es, desde la Argentina, la música más reconocida, más que el folclore, el folclore va de la mano con el tango, pero es lo que más se conoce, Gardel, Piazó, la gente que ha revolucionado. Bueno, hoy vamos, la idea es ir a Europa, pero también ir a cualquier parte que se pueda, trabajar todo el año en Argentina, y tener la posibilidad de salir también a cualquier país que nos brinde, que nos abra sus puertas. Excelente. Ojalá que se dé, que sea de la mejor manera. Se va a dar, se va a dar. Muchas gracias. Y cuando se esté dando, hacemos una nota desde allá, mostrando el... Qué placer, ¿eh? La sonrisa de oreja a oreja. Así que sí, ojalá, seguro que va a poder ser. Pero antes de eso, que está lejos, hay cruzado el charco, un montón de kilómetros, lo tenemos a Santi acá con la guitarra, así que lo vamos a escuchar. Desde ya, gracias. No, por favor. Y ahora te disfrutamos. Como siempre, muchas gracias a vos, al Multimedio, muchas gracias por brindarme el espacio. Bueno, voy a hacer un tanguito que me pasara a mi profesor, el chango Fernández, que seguro está ahí prendido con su esposa Marta en la televisión. Bueno, es un tango que se llama Como Dos Extraños, y lo voy a hacer porque es conocido, para que la gente lo cante desde sus casas si tiene ganas o lo escuche. Muchas gracias, Bertebe, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara, que le diera su querer me lo pedía el corazón entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí como cambian las cosas como cambian las cosas los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro adiós que duele comprobar que todo todo terminó qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de este muerto ayer y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal ver TV la nueva imagen de venado y la región somos regionales en santa fe venado tuerto señal oficial de venado visión carmen el ortondo santa isabel maria teresa huelrai hugues rufino santi espíritu san eduardo san gregorio teodelina viejo de alvear en córdoba arias en buenos aires arriba arias o